... Celebramos un nuevo debate de política general. En Castilla y León hemos entrado ya en el último año de esta octava legislatura autonómica... ...y en España estamos viviendo un momento complejo y apasionante de fuertes tensiones sociales... ...e importantes problemas políticos y hasta de relevantes cambios institucionales... ...como el producido la semana pasada en la propia Jefatura del Estado... ...por cierto, desde una normalidad constitucional muy valiosa y positiva. En los últimos seis años, desde 2008, los castellanos y los leoneses y todos los españoles... ...hemos sufrido la que sin duda es la crisis más larga, profunda y grave de nuestra aún reciente vida... ...en democracia y autonomía. Una crisis que ha reconocido dos recesiones consecutivas... ...y que nos ha afectado intensamente en cuestiones tan esenciales... ...como el desarrollo económico, el bienestar social, la demografía o la convergencia con Europa. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Regional... ...Castilla y León ha sabido resistir esta crisis de manera menos desfavorable que la media de España. De tal manera que es la cuarta comunidad después de Navarra, Madrid y Galicia... ...donde menos ha decrecido el PIB en este periodo entre 2008 y 2013. El menos 1,11% anual frente a la media del menos 1,38%. Una mayor resistencia que también ponen de relieve otros informes... ...y que, sin embargo, hay que reconocerlo, es compatible con el dato cierto del impacto más fuerte... ...que aquí hemos sufrido durante la segunda recesión de la crisis a lo largo de 2012 y 2013. Hoy, todas las previsiones y estudios y cada vez más indicadores y datos señalan... ...que tanto España como Castilla y León han dejado atrás esa segunda recesión... ...y apuntan unas tendencias muy distintas de las que fueron el contexto de este mismo debate... ...en los años anteriores. En estos últimos meses hemos entrado en un tiempo de frontera... ...en el que están muy presentes la mayor parte de los graves problemas y retos... ...producidos por la crisis y, en especial, los que afectan más directa y dolorosamente a las personas, familias y empresas... ...pero en el que también están presentes unos claros y crecientes indicios de recuperación. Un tiempo, por lo tanto, señorías, entre la dificultad y la esperanza. Entre nosotros, el efecto más dramático de la crisis sigue siendo, sin duda, el que afecta... ...losos 227.384 castellanos y leoneses que, al finalizar el pasado mes de mayo, querían trabajar y no encontraban la oportunidad de hacerlo. Una dura realidad, la del desempleo, ante la que nunca hemos cerrado los ojos... ...y frente a la que sigue comprometido todo nuestro esfuerzo, porque nuestra principal responsabilidad y obligación es contribuir a superarla. Pero en este momento tampoco tendría sentido cerrar los ojos o negar esas otras realidades que señalan que nuestra sociedad... ...con tantos sacrificios y esfuerzos que hay que seguir agradeciendo, se encuentra iniciando una nueva etapa. Aunque también hay que tener la sensibilidad de reconocer que muchas de esas realidades se mantienen todavía en el plano de lo macro... ...y no son, por tanto, ni sentidas ni percibidas por los más perjudicados por la crisis. Y sin que podamos olvidar tampoco que en esta misma crisis, y por lo tanto, no hace tanto... ...la salida de la primera recesión se frustró muy pronto por un exceso de confianza en unas políticas que entonces se demostraron equivocadas. En todo caso, un debate sobre la realidad como quiere ser este no puede prescindir de hechos objetivos como el ya citado de la salida de la segunda recesión y el inicio de la recuperación. El de la tímida mejoría de las cifras de empleo, el de la mejora de los indicadores de confianza, el del despertar del consumo interno y la inversión, el de la menor presión de mercados e instituciones sobre nuestras cuentas públicas... ...o el de un cierto crecimiento de la recaudación tributaria. Factores, todos ellos, que acaban de animar al Gobierno de la Nación a plantear una significativa reducción de los tributos sobre las rentas de las personas físicas y las sociedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!